Como es habitual, primera y segunda fila en rumbo a la recta principal para allí más poner en marcha. Entonces, esta segunda serie del 125 Internacional, el oficial deportivo que cambia la roja por la verde, ya viene en rumbo a la recta principal, entonces, ordenado a los protagonistas, Julián Baraldo que larga la segunda fila y la fila número uno, la primera fila totalmente completa con el experimentado en múltiple campeón, el de las varillas Sebastián Verdoia, con Marquitos Barrios, con Matías Navaraldo, con Valentín Busto y con Gonzalo Delgado, todo listo, largaron Sebastián Verdoia que toma decididamente la acción en los primeros metros de carrera, buena largada de Gonzalo Delgado que manotea en la tercera ubicación, Marcos Barrio el segundo, va Gonzalo Delgado intentando ser el segundo, pero no le alcanzó, ya viene Sebastián Verdoia para completar la primera vuelta de carrera. Así es Sebastián Verdoia, sacó ya buena ventaja, sobre Marquitos Barrio, Gonzalo Delgado con una buena largada que va en la tercera ubicación, se pone nuevamente ya a levantar polvadera en la curva sur, ahí vemos segundo Marcos Barrio que lo apura, ahora es Delgado, va Gonzalo, prácticamente lo escape, derrapa un poco, ¡ay, ay, 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 ay! Se salva de la caída Gonzalo Delgado, pero pierde toda posibilidad, queda muy lejos, Verdoia es el puntero de la competencia. Exactamente, perdió hasta la plantilla de chapa del pie izquierdo entonces Gonzalo Delgado, que por suerte se pudo recuperar, llegó hasta la tierra nada, el de Freire se recuperó, perdió absolutamente todo, porque está en la última ubicación, gran trabajo de Ulises Chavoto, recientemente consagrado nuevamente campeón de la categoría 50 escuelas en el día de ayer, viene haciendo un gran trabajo Rafaelino, ubicado en la cuarta ubicación, aguantándolo a Matías Baraldo, el de Selva, gana Sebastián Verdoi aquí en Totoras. Sebastián Verdoi haciendo las cosas muy prolijitas, sacando cada vez más ventajas sobre Marcos Barrio, tercero es Valentín Bustos, y cuarto, como lo dijimos, es Ulises Chavoto, quinto está Matías Baraldo, ahí está la lucha, ahí está la lucha por la segunda ubicación, entre Marcos Barrio y Valentín Bustos, prácticamente ahora un mano a mano en una parejita, como también lo hacen por la cuarta ubicación Ulises Chavoto, cuando Matías Baraldo también derrapa un poquitito y pierde contacto con el piloto Rafaelino. Vamos a ver entonces cuando Valentín Bustos lo va a buscar a Marcos Barrio, vamos a ver, pero no, 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 le alcanzó todo, sigue exactamente igual, pasa por la principal cinco vueltas de carrera, para todos, mitad de competencia, aguanta Barrio la segunda ubicación, y lo busca y lo busca, lo busca por aquí, y lo busca por allá Valentín Bustos, el de Magdalena en la provincia de Buenos Aires, por el momento no le alcanza, y no está tan lejos es Rafaelino Ulises Chavoto, que está en la cuarta ubicación, lejos de toda esta historia, ya está Verdoia, ya está Sebastián, el de las varillas, completando una vueltita más, hay vueltas. Prácticamente una recta le sacó, él se va a Verdoia, a Marcos Barrio, el piloto de Chacabuco, cuando lo vemos, a Valentín Bustos, ahora Chavoto es el que aprovechó esa lucha, y ya se le pone a los escapes, al igual que el Mati Baraldo, prácticamente los cuatro en la lucha, por la ubicación número dos, porque en otra historia, está el Seba, el Seba Verdoia, el piloto Córdoba, en la punta, ya pasando por la parte del control, vamos a ver cómo entran ahora, la principal, siempre Marcos Barrio, segundo, Valentín Bustos, tercero, cuarto, Chavoto, quinto, Matías Baraldo, Julián Baraldo, en la sexta ubicación, Gonzalo Delgado, en la ubicación siete, exactamente, no puede avanzar el Defray, tampoco creo que intenta ser demasiado, no, vamos a ver, linda lucha, del segundo hacia atrás, cuando entramos, en las dos vueltas finales, Sebastián Verdoia, ya pasó por la principal, prácticamente una recta, y un poquito más de diferencia, pero la lucha, la lucha está, por la segunda ubicación, donde hay cuatro máquinas, donde Chavoto se pasa un poquitito, donde Baraldo quiere apretarlo ahora, pero no lo deja, ahora sí va Bustos por afuera, va Valentín, sí, cambia, 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 sí, 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 Valentín Bustos, el piloto de Magdalena, ahora sí, en la segunda ubicación, lo dejó atrás, el de Chacabuco Marcos Barrio, entran a la principal, entramos a la última vuelta, última vuelta de carrera, para Sebastián Verdoia, que ya están recitando, la recta opuesta, vamos a ver, cuando Bustos se defiende, porque, Marquitos Barrio, querrá recuperar lo que era suyo, metos atrás, cuando la principal, comienza a levantarse la agresada, gana Sebastián, ganó, ganó Sebastián Verdoia, con total autoridad, el múltiple campeón, el de las varillas entonces, final también para el segundo, Valentín Bustos, y para resto, sí, tercero finalmente quedó Marcos Barrio, cuarto Matías Baraldo, quinto Ulises Chaboto, sexto Julián Baraldo, Gonzalo Delgado, complicado, pasó por el control, en la séptima ubicación, gran carrera de Sebastián Verdoia, llevándose el triunfo, a la ciudad de Córdoba. Exactamente, Sebastián Verdoia entonces, ganó el de las varillas, con una recta prácticamente, de diferencia, largó bien, hizo la diferencia, y bueno, más allá de...